Te puedo decir que la cuarta inyección fue un infierno, porque a mí me pusieron cloroformo en las venas de los pies, yo no me defendí. Ya yo estaba rendido, yo le dije al Señor, no sé si usted me va a matar aquí, pero déjeme convertirme en Jesucristo, porque Dios no me llevó a ese hospital por bueno. Entonces cuando yo le puse el pie, yo ni siquiera por ser le puse el pie, me inyectaron cloroformo en las venas de los pies. Eso fue un infierno. Me inyectaron cloroformo en las venas hortes, en las venas de los brazos. Yo no me defendí, solamente mirando al cielo. Me pusieron una inyección aquí, que yo sentí que me entumeció la boca y me agarró el cerebro como que me lo espremía. Me inyectaron cloroformo en las venas de los brazos. Me inyectaron cloroformo en las venas de los brazos. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Estamos aquí tu hermano ministro Pastor Gerardo Javier. Estamos aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor, en el segmento, testificando con excelencia. Hoy tenemos un hombre que todo el mundo en la cajita de los comentarios, en su primer, en su segundo, la gente comentaba y decía, queremos la tercera parte. Pero hoy vemos que no vamos a elaborar la tercera parte, sino que ahora vamos a fecundar en el testimonio donde él tuvo una agresión por un individuo, él estando en una tarima, hablando de lo que Dios hizo en su vida. Y en este día tenemos hoy a nuestro hermano, Jalce Castielo. Dios mío, amado, Dios te bendiga, príncipe del Señor. ¿Cómo estás? Estamos en victoria, Lorda, Señor. Qué bendición, amado, para nosotros un honor y un caracto privilegio tenerlo aquí en esta familia de Excelencia Cristiana. Bueno, sin más preámbulo, la gente está ansiosa por escuchar qué pasó, qué sucedió en ese momento y queremos dejar ya que él desarrolle y que él nos diga qué sucedió con esa invitación, esa actividad. Bueno, incluso, ahí estaba la pastora Débora de Colombia, vino con un pastor que es un hombre de Dios, incluso agarraron unos instrumentos, lo alquilaron, lo rentaron y esa gente ama la obra. Incluso, cuando me invitaron a predicar, yo no tenía como ese deseo de salir de mi casa. Era como que yo no quería, pero yo sentía que Dios estaba tratando algo conmigo, porque era mi carne que no quería, pero mi espíritu sí, porque Dios tenía un propósito en todo eso. Dios mío. Sabe que cuando Satanás se sospecha que va Dios a hacer algo, yo he visto que Dios hace algo terrible por una sola alma. Dios hace cosas terribles, cosas que a ti tal vez no te gusten, ¿te entiendes? Incluso ese día yo agarré, cuando a mí me dieron el tiro, yo no esperaba que ese día me iban a dar ese tiro, porque yo agarré y me vestí, gloria al Señor. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, prendí, me fui por ahí por las flores de San Cristóbal, gloria al Señor. Señor, ahí había una multitud esperando el testimonio de cómo Dios me sacó de la morgue, que cómo yo ando con ojos puestos, cómo tengo esas lenguas, y me la cortaron preparándome para que no iban en el velorio. Porque había un problema, que no estaban preparando a la gente que morían de esa enfermedad, pero ¿qué pasa? Que hubo una doctora que exigió que se haga, para que me den una sepultura, ya usted sabe, normal incluso. Gloria al Señor, como este es el tema, vamos a hacer énfasis aquí. Yo llegué a la actividad, pastor. Cuando yo llegué a la actividad, gloria al nombre del Señor, ahí había mucha gente, incluso en las flores, hay mucho, usted conoce cómo están las almas perdidas en aquel lugar, los jóvenes, en la delincuencia. Ese día descendió Dios de una manera sobrenatural, yo vi cómo Dios se manifestó y yo dije, Dios mío, por aquí pasó algo grande. Incluso el varón sale de un colmado y sale con una 9 milímetros en la mano. Entonces, él sale vociferando que bájenle el volumen de la bocina, porque él quería que el teteo que él tenía en su colmado suene más que la bocina de la campaña. Dios mío. Amén. Entonces, el hombre saca una pistola, pero yo voy a sacar la pistola y yo no le hice caso, yo seguí predicando bajo la unción del Espíritu. Pero la segunda vez que vino, vino con una silla en la mano, el polochar remangado hasta aquí arriba y cuando tiró la silla, le dio a la pastora, en la cabeza, le dio con la silla, me la tiró a mí y le dio a la pastora. Hice un desastre. Cuando le dio el sillazo a la pastora, los impíos querían darle golpe a él. Entonces yo digo, Satanás quiere meter la cuchara aquí y nadie pierde la comunión y seguir predicando. Incluso se convirtieron en un grupo de gente. Ahora, oiga lo fuerte, porque Satanás revela cómo te odias, es a través de tu hermano. Satanás revela cómo te odias, es que él revela el sentimiento que tiene hacia ti, es usando tu semejante. Se levanta tu prójimo, él necesita un cuerpo para operar. Y yo siempre he dicho esta palabra, para Satanás operar en un cuerpo tiene que ser, que esa persona ni cerco tenga de ángeles, de Dios. Amén. Fíjense que el que se levanta en contra suya, verdaderamente tiene más, su vida más perdida, tiene más lepra que usted. Porque para entrar al diablo, una persona tiene que ser que no tenga a Dios. Amén. Amén. Entonces el hombre, la tercera vez que vino, vino con una pistola ya cuando estaban los instrumentos apagados. Ya no había ruido y yo lo que estaba era haciendo la confesión de fe a la gente que estaba perdida allí, perdido en las drogas. A esos jóvenes, perdido en las drogas, esos atracadores que estaban ahí, se convirtieron 36 gente. Para mí fue una gran victoria. Gloria al Señor. Para mí fue mucho. Amén. Y entonces cuando esa gente se convirtieron, este hombre vino. Entonces cuando sacó la pistola de nuevo, dijo, no va a correr. Y yo le dije, ¿para qué voy a correr? Si él viviré Cristo y moriré ganancias. Cuando ese hombre tiró dos tiros, pam, pam, se peló el pedazo. Yo estaba buscando el evangélico diciendo, Dios mío, se peló el pedazo. Es lo fuerte que pasa aquí, amado. Sí, la gloria del Señor. Es que, desde que alguien escucha que explotó, ese impacto de esa bala, todo el mundo, sálvese quien pueda. Así mismo. Entonces, como nos criamos nómadas, gloria al Señor, Dios me trajo de una manera que no sabemos, gloria al Señor, no sabemos lo que es el miedo. El único miedo que tengo en mi vida, gloria a Jesús, es que venga Cristo y yo me quede. Amén. Entonces, yo me quedé ahí porque conocí a Dios. Entonces yo digo, dígame. Y dice, no va a correr. Cuando él vio que yo me le quedé serio, la pastora se le plantó alante. Y le dijo, mire, varón, sujétese, tenga cuidado con ese varón. Entonces yo vi que, cuando el hombre hizo así, que tiró el tiro para abajo, pam, la mujer dio un salto y cayó por atrás de una guagua. Y esa fue la bala que me dio. Incluso yo no sentí el impacto, yo no sentí la bala, porque estaba caliente. O sea, la bala dio una vuelta y se fue, pero la herida estaba caliente. Yo creía que a mí no me dio. Entonces la pastora empezó a vocear, gritando, diciendo, te dio, mire, él te dio. Y yo le dije, no, no me dio nadie, vengan, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se turben, vengan los que se convirtieron. Vamos ahora para que Dios los cubra ahora. Entonces ellos vinieron. Cuando vinieron, me dijeron, varón, denme un permisito, mire, denme un permiso, que es que estamos en la orilla todavía. Y Satanás hizo un desastre. Los mismos tígueres que se convirtieron salieron corriendo, agarraron al hombre del colmado y le dieron con los guacales, con la botella, le partieron la cabeza, le dieron pedra. Incluso lo dejaron peor que yo. Entonces cuando entraron al colmado, desbarataron todo lo que él tenía ahí. Todo el colmado. Sí, lo mismo que se convirtieron, fueron y desbarataron todo. Ahora me dieron una noticia buena. Usted entiende, aparte de que hubo tantas malas, que cuando nosotros fuimos a Alpina, no me querían atender porque la camilla estaba llena. Pero de repente pasan al hombre todo para el tío, voy a darle la mano. Y dicen, no, 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 espérese, no hay tiempo de que él lo salude. Él está peor si lo recibieron que yo, ¿sí o no? Entonces lo entraron para adentro y a él sí lo atendieron. La pastora agarró el motor. Yo no sabía que esa mujer sabía manejar. Y prendió el motor que yo tengo, ¿ustedes saben? Cuando prendió el motor, arrancó conmigo yo atrás. Y mire, cogimos para acá arriba, para la capital. Ya saben, yo no me atendieron, pero en el camino boté toda la sangre. En el camino venía yo botando todo. Y la pastora diciéndome, dime, ¿cómo te sientes? Cuando yo le decía, yo estoy mareado, pastora. Yo me agarré de ella así, pero yo estaba mareado. Era que, parece que la bala había rozado una vena importante. Me pusieron una pinta de sangre. Fue de entrada y salida. Sí, me pusieron una pinta de sangre. Ahí en el Nearia me atendieron, gloria al Señor. Y yo pude ver, gloria al nombre de Jesús. Que había un camillero limpiando la sangre. Y el camillero me dice esta palabra. Me dice, yo tengo una curiosidad grandísima de conocer a Cristo. Yo le dije, pero tú no eres el que limpia, tú eres el camillero. Deja esa sangre ahí. Y él dijo, mira. Y me miró de nuevo y cuando me puso la mano, yo vi el hambre que tenía el de Jesucristo. Yo vi como la necesidad que él tenía. Y él me dijo, yo necesito conocer a Cristo. Yo no le prediqué. Yo le dije, pues levanta tu mano y conviértete. Mira, y los dos lloramos. Los ojos se me aguaron. Y yo le dije, levanta tu mano. El hombre se convirtió a Cristo. Y ahí fue donde yo le dije a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué tú permites esto conmigo? Yo voy y predico. Se convierte en un padre. Ahí mismo me llaman. Y cuando me llaman, digo yo, aló. Dice un pastor de los que estaban ahí. Gloria al Señor. Mira, tú no sabes que la gente que le di en los golpes al hombre, el mismo que te dio el tiro, esa gente vinieron de nuevo y se convirtió en todito. Y me dijeron que era que estaban en la orilla, que lo perdonen, que ahora que ellos van a entrar, de verdad, oye, qué cosa. Entonces, esas son cosas que yo dije, bueno, por lo menos hubo una victoria. Ahora, me preocupé mucho por el hombre, porque lo sacaron esposado. Incluso yo hice que lo suelten. Lo tenían preso en San Cristóbal. Y luego, le estoy preguntando al Señor, y el Espíritu va a mi camilla y me ministra. Y me dice, yo hago cosas que a los hombres no le agradan. Solamente por un alma. Aunque a ti no te guste, yo hago lo que a mí me plazca. Por un alma. Y yo dije, Señor, ¿y qué pasó? Y me dijo, claro, que el alma que él quería se encontraba en el Nearia, no en el Pina. Por eso no me atendieron en el Pina, Pastor. Era que el alma estaba aquí. Era un camillero que estaba sediento de la palabra. Entonces, por varios días anduve con la muleta. En una la miré y yo dije, venga, que el que tiene que andar en la muleta es Satanás. Agarré la muleta y la zumbé. Y yo dije, mira, a los tres días salí a predicar y siguió la agenda, la gloria del Señor. Y me fui así. Me lastimaba, pero yo decía, Señor, mis fuerzas no vienen de mí. ¿Le dieron punto a algo así y le curaron? Bueno, incluso yo no quería que me den punto. Yo no quería, incluso no quise. Yo le oré al Señor para que se detenga el sangrado. Ahí yo tenía un charco de sangre que no quería detenerse. Y me decían, venga. Yo le decía, que yo no cojo anestesia. No me den punto, que eso va a ser sangre fría. Entonces, ahí me pusieron unas mallas para que me limpiaron un par de veces. Pero en una yo le oré al Señor. Y yo le dije, Señor, pero si usted me sacó de la morgue, si de ahí usted me reconstituyó de nuevo, yo creo que usted puede reconstituir esa vena. Y después que yo oré, yo me di cuenta que fue después de eso que se detuvo el sangrado. La gloria del Señor. Ese fue el propósito que Dios tuvo. Qué poderoso, amado. Yo realmente le doy gracias al Señor porque a veces nosotros nos quejamos. Y no conocemos que Dios muchas veces, entiende, hace cosas que a nosotros no nos agradan y es con un propósito. A veces el Señor te planta en un lugar a pastorear, te planta en un lugar, te lleva a un lugar a evangelizar. Y te dice, ¿y para qué usted me trajo aquí? Hay pastores llorando lágrimas diciendo, yo no debo de estar aquí porque las almas no vienen. No, si el Señor te plantó, allí hay un propósito. A donde Dios te lleva, no importa cómo sea, si es con un oreja menos, el Señor te va a llevar al propósito donde Él te quiere. Amén. Amén. Qué bendición, amado. Y vemos que, como Dios obró, como Dios lo sacó y lexor, y salió de esa situación. Pero la gente tiene que saber por qué es que hay una hazaña, una persecución sobre este hombre. Yo quiero que usted comience ahí mismo y le explique algo. ¿Por qué es que Satanás se ha levantado en contra de la persecución de su ministerio? Gloria al Señor, hay un porqué. Amén. Porque incluso los del tiro no es el primer atentado que me hacen. Wow. Incluso a mí me secuestraron y me llevaron por unos montes de allá atrás, donde le llaman las paredes de Jaina. Y iban dos delincuentes conmigo, vestidos de discrim, diciendo que no, que era un delincuente que estaban buscando, y ellos no eran ningún delincuente, nada. Y yo le dije, ¿y quién fue que les pago a ustedes para que me maten? En una vez me pongo, yo analizo, yo digo, pero si me llevan secuestrado por ahí, yo creo, o son los Illuminati porque una vez dejé 16 millones de pesos y no firmé un contrato musical, o algo ahí aconteciendo que hay un envidioso que me quiere ver enterrado. O sea, déjame interrumpirte, o sea, que 16 millones de pesos te ofreció Illuminati, usted cantaba, usted era a ti. Sí, yo estaba lejos de lo del Señor, incluso conociendo la voz de Dios, que la conocí con 14 años, tengo un testimonio ahí muy fuerte, gloria a Dios, como Dios me hizo conocer su voz por primera vez siendo un niño, estando debajo de una yola, gloria al nombre de Jesús, pero Dios es bueno, incluso, gloria a Dios, esto, yo lo hice fue en desobediencia, porque yo conocí a mi mamá y la disfruté muy poco, entonces cuando mi madre se murió, que era satanista, lo comí de 85 casillas, me la ganó para Cristo, me entregue el altar, entonces Dios me manda a predicar, y yo le digo, usted va a mandar otro a predicar, este que está aquí no va a hablar, no va a hablar de tu palabra, me negué, entonces cuando conocí a mi papá, se convierte, y el mismo día que se convierte a Cristo, muere de un infarto fulminante al corazón, entonces yo miré, esto está serio, si pastor, yo miré, yo dije, yo no voy a predicar, y me fui al mundo, entonces como tenemos una vocecita ahí, que yo la uso cuando estoy trapeando, amén, porque nosotros tenemos que trapear también, la fiel de nuestra ayuda, es una bendición, gloria al Señor, escucha también, es un viril, si no, y que ella está aquí, ella te escucha, ella está ahí, trae cámara, esto no he inventado, entonces gloria al Señor, yo usé esa voz en una, en rebeldía con Dios, y yo le dije a Dios, yo me voy a meter en una cabina, e inventé, a mucha gente, aunque no explotó, porque no tenía la buena, no le di la libertad de que llegue lejos, porque ahí mismo Dios empezó a tratar conmigo, incluso detuve ese contrato de 16 millones de pesos, me estaban ofreciendo dinero, me estaban ofreciendo así un remix, con uno que le llaman Osuna, un artista del medio artístico, muy conocido, estaban buscando ver si me conseguían un remix, de una canción que le dicen, la carretera de Prince Royce, porque yo hice una bachata urbana, por eso hay gente que me ven y dicen, oye me gusta como tú te expresas, como hablas, tú eres estudiado, y yo le dije no, a mí me adiestró el Señor, porque yo no tuve las oportunidades, de estudiar tanto, porque incluso a mí me declararon tarde, usted entiende, entonces hubo una negligencia, usted sabe que los padres dejaron a uno votado, hay un testimonio muy fuerte ahí, y yo espero que un día lo puedan escuchar, amén, y por ahí nos fuimos, en realidad no cogimos ese contrato, ¿por qué? porque nosotros nos acordamos, incluso me tocó mirar, mire por donde nos fuimos, me tocó ver en persona a Daddy Yankee, yo tenía permiso de entrar VIP a cualquier sitio, porque eran los Illuminati que estaban baqueándome, como dicen por ahí, y yo entré, ya ni Movie Max, ni Ticket Express, me iban a vender a mi ticket para yo entrar, los artistas urbanos que venían de alta categoría, yo podía verlos directamente en el mismo Carmerino, entonces ese día yo vi algo, y perdón que abunde aquí, pero es necesario que se diga, porque hay muchos jóvenes, ha estado aún en el Evangelio, que todavía tienen como atadura con la música del mundo, usted entiende, entonces yo lo vi, y mientras lo estaba maquillando, yo veía a Daddy Yankee, y llegó un compañero mío, el compañero cuando veía a Daddy Yankee, quería saltar para arriba, yo lo agarré y le dije, cálmate porque es un hombre igual que tú, date tranquilo, entonces a Daddy Yankee lo estaba maquillando, el hombre se veía, pero lo que yo vi fue en su mirada, una mirada perdida, usted sabía, una mirada perdida, una mirada pobre, una mirada miserable, yo sentía que yo tenía más dinero que él, y yo era pobre, escucha esto, todavía yo no había agarrado los millones, que me estaban ofreciendo, y yo busqué, él lo está maquillando, y cuando termina se levanta, y dice, de ti es que se está hablando mucho, que la va a montar bien duro, es porque ahí se acerca a mí, me dice, yo te voy a dar un consejo, tú una vida miserable, papi yo tengo carro, yo tengo dinero, yo tengo prendas, yo no puedo disfrutar, a mí me quitaron la identidad, y me dijo, yo fui el primero que le prediqué la palabra, Héctor el padre, y se convirtió, oye, yo te siembro una semilla en tu corazón, y yo espero que germine, y me dijo, mejor busca de Cristo, que yo deseo ser cristiano, y yo no puedo, oye, que palabra me dio, yo estaba ahí, bregando con música, sabiendo, quien era Dios, y eso trató, y trabajó en mi corazón, te dirían que se embró una semilla, que todavía, esa semilla germinó, y todavía yo no me olvido, esa palabra que él me dio, él me dijo, te aconsejo que busques de Cristo, y me acuerdo yo, que le hicieron la pirotecnia, a todo el mundo boceando, él cantando un tema que dicen, tú sabes que somos de calle, uno que él tiene, entonces por ahí, la gente se volvió loco con él, y yo bajé en el pasillo, por otro lado, y yo dejé a mi compañero botado, y yo cogí para mi casa, ¿sabe por qué? porque yo entendí, gloria al Señor, que nosotros no cambiamos nada, de este mundo, gloria a Jesús, por un pedazo del cielo, del que vamos a recibir, cuando partamos de aquí con Cristo, gloria al Señor, escuché esto, Dios mío, si hay una historia, hay una historia, entonces quiero que siga, enfatizando, sobre cuando lo iban a secuestrar, los policías del DICRIN, y todo eso, pero no me dijeron, quiénes eran, gloria al Señor, lo que sé que me secuestraron, me agarraron el bulto, y yo le dije, mire lo que hay adentro, es una Biblia, usted va a encontrar tratado ahí, eso es lo que usted va a ver ahí, entonces revisaron incluso, dice uno, mételo en el carro de atrás, y tenía su polochecito negro, usted sabe, su gorra puesta, me meten en el carro de atrás, y veo que el hombre, me pone un esposo, y yo le digo, ¿y para qué me esposa? si yo no soy delincuente, dice usted, sé tranquilo, que usted es lo que vaya a morirse, nosotros vamos a llevarlo a usted, y este es su último día, entonces, ahí yo quise llamar a mi pastora, Romero y Méndez, yo quise decirle, pastora, me secuestraron, entiende, entonces ellos dijeron, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Llamar a la policía, y me miran de arriba abajo, tú eres militar, me quedé callado, cuando me posaron, me apretaron los grillos, ya usted sabe lo molestoso que es eso, llegamos a las paredes, cuando llegamos a las paredes, hubo uno que dijo, tú eres el que le va a dar el tiro, y él dijo, ese muchacho cristiano, sí, métanlo para allá atrás, para los montes, y cuando me llevaron peso monte, en plena, gloria al nombre del Señor, saliendo yo de una vigilia, escuche bien, en esa mañana, cuando me meten para allá atrás, peso monte, estaba eso por ahí desierto, ya usted sabe, no había un arma, y me acuerdo yo, que cuando agarran, y dice uno apuntándome con la pistola, mire, cuéntate a tres para que te mueras, pero en una llama el otro, y dice, ven, mátalo tú, que es que es cristiano, y después llama el otro, y dice, pero mátalo tú, papá, a ti no fue que te di en tu cuarto, y dice, oye, pero ¿y qué le está pagando a esta gente? y yo entendí, que es que Satanás necesita un cuerpo para operar, usted sabe dónde vamos a enfatizar, en la pregunta que me hizo ahorita, ¿por qué? el tanto levantamiento en contra del ministerio, mientras yo estuve muerto, gloria al nombre de Jesús, Satanás me dijo a mí, mira, si tú testifiques ese testimonio, yo te voy a quitar la vida, oye bien, y las almas que llevamos, el año que pasó, fueron 20 mil, 28 almas, entonces yo le pedí a Dios, que me dé 20 mil para este año también, amén, yo le dije a Dios, porque Dios me dijo una palabra, y me dijo, vas a descansar, y mira, gloria al nombre del Señor Pastor, yo no he podido descansar, desde el día que Dios me sacó de la morgue, hasta esta fecha, usted se acuerda de la entrevista, de la segunda parte aquí, en excelencia del testimonio, desde ese día hasta esta fecha, tampoco ha habido descanso, y a nada más de ese día, no ha habido descanso, vigilia, retiro, campaña, ¿por qué? porque el que habló, tiene que verse lo que él dijo a mí, entonces cuando estaban toditos ahí sorteándose, quién era que me iba del tiro, ellos mismos dijeron, yo no voy a matar a ese muchacho, y me dejaron botado por ahí, lo que hicieron fue que se fueron, y como iba yo en la calle, con vergüenza, la gente viéndome yo con unos grilletes puestos, creían la gente que fue que yo me le escapé a la policía, o me escapé de una cárcel o algo, usted entiende, y yo venía diciendo, no, fue que me secuestran para matarme, oh, y la gente se sorprendía, pero como que no me creía, y me veían como medio raro, y yo me fui con esos grilletes hasta el cuartel de Jaina, caminando a pie de las paredes del 18, usted sabía, allá los militares que estaban allá me ayudaron, y cuando me abrían los grillos ahí, me quitaron, gloria al Señor a las esposas, yo le expliqué, ellos hicieron un expediente, pero gloria a Jesús a esa gente no aparecieron, porque fue que pagaron más Tony, para que me quiten del medio, Dios mío, la gloria del Señor, wow, 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 tremendo, escuchen esto, Satanás no quiere que prediquemos, Satanás no quiere, los misterios, donde verdaderamente, cuando Dios hace algo extraordinario, la vida de un individuo, amado, es algo impresionante, yo quiero que tú le expliques a la audiencia, cuáles fueron los momentos más difíciles, que tú pudiste pasar, cuando estuviste a punto de morir, los momentos más difíciles, que yo pude pasar, ese me marcó, puedo decir que no los, el momento, que fue el final, antes de que vengan a socorrerme, el Espíritu Santo y el cielo entero, le puedo decir, fue cuando yo vi que había un médico, que había uno de los pacientes, que habían inyectado, gloria al Señor, hay personas, muchas personas que han escuchado esto, pero es necesario que lo que no lo han escuchado, lo escuchen, había un enfermo, que no lo había matado, las inyecciones que le estaban poniendo a los enfermos, entonces, esa inyección que a mí me ponían, le ponían a ellos, lo mataba a ellos, y a mí, me dejaba vivo, porque yo empezaba a convulsionar, te puedo decir, que la cuarta inyección fue un infierno, porque a mí me pusieron, el cloroformo en las venas de los pies, yo no me defendí, ya yo estaba rendido, yo le dije al Señor, no sé si usted me va a matar aquí, pero déjeme convertirme a Jesucristo, porque Dios no me llevó a ese hospital por bueno, entonces, cuando yo le puse, yo ni siquiera forse, le puse el pie, me inyectaron cloroformo en las venas de los pies, eso fue un infierno, me inyectaron cloroformo en las venas, en las venas de los brazos, yo no me defendí, solamente mirando al cielo, me pusieron una inyección aquí, que yo sentí que me entumeció la boca, y me agarró el cerebro como que me lo espremía, pero cuando yo miré a mi alrededor, Gloria a Jesús, había un paciente, mientras yo convulsionaba, y este paciente, no lo mató las inyecciones que le pusieron a los otros, y era el único que estaba vivo en la sala junto conmigo, porque los otros se murieron, pero ese paciente, vinieron unos médicos, y le pusieron una almohada, para mí eso fue un tormento grande, porque le pusieron la almohada, y lo asfixiaron, y yo me sentí impotente, porque yo quería apiarme, Pastor, de la camilla, y como yo no tenía a Cristo metido por dentro, yo quería darle con el tanque de oxígeno en la cabeza al médico, yo quería salvar a ese hombre, y yo decía por dentro de mí lleno de impotencia, yo no sirvo para nada, no puedo ayudarme yo, no tampoco puedo ayudarlo a él, yo no puedo hacer nada por él, y yo vi que el hombre le arruñaba la mano a los médicos, y le daba golpes fuertes en las manos, para que ellos dejen de asfixiarlo con la almohada, hasta que vi que se degonzó, y cuando eso que me inyectaron, ya me fue matando, y yo me quedé tiesicito, pero Dios hizo un milagro poderoso, porque cuando ellos volvieron de nuevo a recoger los cuerpos, yo venía abriendo los ojos, mi cuerpo estaba plácido, el formol se consumió dentro de mi sangre, y la gloria se la damos al Señor, gloria a Dios ese día, los médicos me vinieron, me inyectaron formol, formol, cloroformol por las penas, me inyectaron una sustancia por el brazo, incluso hicieron una mezcla, más letal que las tres que me habían puesto, y para mí eso fue un infierno, porque yo empecé a convulsionar, me pegaba el pecho del cielo y de la camilla, y mientras estaban clamando afuera, Genova Plasencia, usted se acuerda la que traje del testigo en la segunda, estaba afuera en una cadena de oración, pero oiga lo frustrante, lo fuerte, que a ellos fueron a enseñarle una foto mía, más adelante muerto, le enseñaron en la cadena de oración a los cristianos, miren la foto, mírelo, pero ese médico estaba guapo, porque agarró, y como me habían puesto un pegamento, cuando me quitaron la lengua, y me llenaron la boca de algodón, el pegamento que me había puesto, ese médico guapo, cuando abrió la D3, agarró una tijera, y me mutiló la boca, pero lo más fuerte, es que él me mutiló la boca, y los pedazos están en la foto, ahí están, la boca mutilada, pero cuando él llegó a verme la segunda vez a la 6-7, que fue a tirarme la foto, mis labios estaban reconstruidos, los ojos estaban abiertos, los que ya me habían sacado, estaban puestos en mi cuenca, ellos vieron, para mí ese día, verdaderamente fue una pesadilla, pero realmente también fue una bendición grande, porque es fácil contarlo, pero cuando usted está ahí, usted no desea eso, ni a su peor enemigo, como dijo el varón, amén, porque es que en realidad, en ese lugar, verdaderamente, es un lugar que nadie quiere estar, en el lugar que yo estuve, nadie quiere estar en esos zapatos, amén, gloria al Señor. Es una bendición, amado, wow, es algo tremendo, es algo muy fuerte, Satanás, amado, y, se ha levantado, en el transcurso de esto, usted se ha topetado, en algún lugar, o se han chocado, con alguien relativamente, que estaba en ese día de cena, yo sé que esto es para edificación de amor, que a usted le llegue, que dice, wow, verdaderamente, cuántas personas perdieron la vida ahí, muy fuerte, y, aquí se debe llamar esto, que se llama, más para allá de la misericordia, se llamará soberanía, gloria a Dios, pero una soberanía de Dios poderosa, en su vida, que usted piensa, cada vez que usted recuerda este momento, cada vez que yo recuerdo ese momento, yo pienso que no podemos darle la espalda a Dios, hay gente que todavía, están dudando, y viendo, porque ni viendo ven, ni oyendo entienden, yo lo digo así, en el mundo dominicano también, porque es que realmente, el alrededor, los átomos, el tiempo, te dice a ti que Cristo viene, no tienes que esperar, ver un milagro grande, ahora lo que yo vi, me obliga, me esforza, a mantenerme firme, aunque el diablo me empuje, porque muchas veces, pierdo el sueño de madrugada, y se lo digo a mi esposa, que está aquí detrás de cámara, que pierdo el sueño, y me miro en el espejo, y me abro el cuero de los ojos, y digo Señor, cuando fue que tu metiste esos ojos ahí, yo digo verdaderamente, gloria al Señor, que Jesucristo dejó la tumba vacía, hay gente que lo busca en Bayaguana, que lo busca en Igüez, Jesucristo no está por ahí, amén, Jesucristo se encuentra operando, en medio del pueblo, en medio del campamento, y aquí sigue haciendo milagro, gloria al nombre del Señor, todavía es la fecha, en gloria al Señor, que lo que está pasando, gloria al nombre de Jesús, en mi vida, en gloria a Dios, yo se lo agradezco a Dios, al 100%, y por qué, porque realmente, si Él no hubiese metido esa mano en mi vida, yo me iba a ir al mundo, en gloria a Dios, yo no hubiese estado aquí, tal vez te hubiese enterrado, porque es que Dios me jaló, mira, pero fue con mano dura, cuando Dios me atrapó, yo entendí que nadie se le puede escapar a Dios, muchas veces, yo quise dejar el contrato, y me di cuenta, que como Él fue que lo hizo, Él dice que a lo suyo predestinó, oígame, por más que usted quiera tirar la toalla, si Dios lo predestinó, Él quiso el contrato, nunca lo suelta, usted tal vez lo quiere soltar, usted tal vez un día, digo lo solté, pero usted es un jonás, que anda en desobediencia, que va a ser en desobediencia, que va a ser escupido, en el lugar donde Dios lo quiere, y va a llegar sucio, vomitado, y con hambre, gloria al Señor, y va a tener que cumplir con el propósito, cuando Dios te está mandando, a que llegue limpio, sin arrugas, usted entiende, amén, una pregunta, yo sé que esto va a servir, como de jococidad para la persona, y va a decir, cuando hay gente, que supo y vio, y Él no está muerto, ¿cuál fue la impresión, que se llevaron los pastores, lo que te veía, cuando regresaste a la casa, yo entiendo, que hay un valor, que sobrepasa, todo entendimiento, cuando una persona, entra al ámbito de la muerte, o se está muriendo, ahí usted va a ver, que verdaderamente renace, y sale el sentimiento, impulsivo de muchas personas, que quizás no te lo demostraban, cuando tú estabas vivo, pero en el momento, que te vieron en la condición, revelan ese amor por ti, así mismo, wow, incluso había muchos, que se habían levantado, que cuando vieron eso, que aconteció, es como usted dice, hubo un sentimiento diferente, ahí hubieron personas, que me dieron un trato, muy diferente, al que me daban, gloria al Señor, incluso ahorita, usted me hizo una pregunta, sobre cuál fue el impacto, si alguien, de algún testigo, que hay que saber, cuando me vio, la primera fue Genoveva, pero cuando estábamos aquí, Genoveva Plasencio, pero yo le voy a hablar, de Warel Santana, un pastor de allá de Santiago, Warel Santana, puso la mano sobre mí, declaró y dijo, Señor muéstrale el infierno, y el cielo, y yo le voy a etiquetar, gloria al Señor, este video, para que él lo comparta, eso lo va a edificar, incluso me invitó a predicar, y hubo una guerra, pero este es el tema, el hombre declaró, y dijo Señor, no lo dejé morir tan joven, gloria al Señor, incluso los áudios, andan por ahí, y dice él, que me muestre el infierno, como le dije, y el cielo, y parece que el Señor, le contestó esta petición, incluso él se fue, y para él yo estaba enterrado, incluso mire, cuando enseñaron las fotos, gloria al nombre del Señor, a los que estaban orando ahí, que le dijeron, unos cuantos, cuando vieron las fotos, de que estaba mutilado, algodón en la boca, en vez de lengua, cuando vieron mi cuerpo congelado, muerto allí, unos se miraron con otros, usted sabe que no todo el mundo es guerrero, agarran y rompieron la cadena, y dijeron, vámonos para la casa, porque ella no enseñó, que está muerto, ya se murió, y los incrédulos se fueron, pero los que entendían, que van a aclamar, sin importar el pronóstico, que Satanás le enseñe, la determinación que había, usted entiende, porque lo que le pusieron al frente, fue una foto de un muerto, y a los sin embargo, en gloria a Jesús pasó, como cuando Jesús fue, al lugar de la muchachita, que le dijo, talita cumbre, ellos dijeron que estaba muerta, ese era el pronóstico de Satanás, y Cristo dijo, o sea, lo que hemos visto aquí, que hay muchos mensajeros, que son tipología del criado de Jairo, que vienen a las malas noticias, pero ellos no están preparados, para recibir las buenas, o sea, la gente naturalmente, al no tener, esta fe emunal, en su vida, lo que hace, que distorsiona, entonces entra a una laguna, que se llama duda, por eso, es que operan en ese nivel, entonces, es muy difícil hermano, usted hablar, de una fe ficticia, o fingida, de que usted manifestar la fe, no es lo mismo, porque es difícil, verlo a usted, después de un muerto, ya, la esperanza se fue, se ha acabado, muy fuerte, pero que no todo el mundo, está preparado tampoco, para ver los milagros de Dios, incluso, hay gente que van a ver milagros, que ni siquiera lo están pidiendo, ni lo están esperando, oye, que cosa más grande, y ahí es donde van a creer, tú sabes que puedes comprender, Hasiel, que hay milagros, que ocurren, no por uno, exactamente, sino por alguien, que provocó ese milagro, exactamente, quizá usted ha ido a algún escenario, a dar su testimonio, pero hay otras personas, que están orando, para que Dios lo use, en el testimonio, aunque hay otros, que se oponen, pero siempre, va a haber alguien, que constantemente, va a orar, para que los cielos, sean abiertos a su favor, así mismo, y hemos entendido esto, de que, verdaderamente, esto es veraz, Gloria a Jesús, este testimonio, ha impactado el mundo, ahora viene la tercera parte, Amén, a usted que está, ahí, escuchando, viendo, comparte este link, comparte este video, suscríbase al canal, Excelencia Cristiana, y a este espacio, testificando con excelencia, se despide de usted, de su hermano, ministro, Geraldo Javier, Gloria a Jesús, Casiel, despídase de usted, Amén, Dios le bendiga mucho, Gloria al nombre del Señor, y recuerden, siempre firmes, Amén, Amén, Dios te bendiga, Shalom, Shalom. Amén, 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 Amén,